Los zimbabuenses acudían a las urnas el lunes en la primera elección desde que el expresidente Robert Mugabe fue derrocado en un golpe de estado, un momento crucial que esperan pueda sacar al país de su estatus de paria e impulsar una recuperación de su economía. La elección enfrenta al presidente Emerson Nangagua, un aliado de Mugabe, de 75 años, contra Nelson Chamisa, un abogado y pastor de 40 años que lucha por convertirse en el jefe de estado más joven de Zimbabue. La gente deposita su voto en las elecciones presidenciales en Zimbabue, Ruters, en la víspera de la elección, Mugabe puso fin a ocho meses de aislamiento desde que el ejército lo derrocó para anunciar que votaría por la oposición, lo que sorprendió a Nangagua, quien lo acusó de alcanzar un acuerdo con Chamisa. Mugabe no votará por su sucesor Emerson Nangagua en Zimbabue después de emitir su voto en la ciudad de Kuekwe, en el centro del país. Nangagua fue consultado sobre la denuncia de Mugabe de que la elección no sería libre porque estaba siendo celebrada por un gobierno militar. Les puedo asegurar que este país está teniendo un espacio democrático que nunca antes ha experimentado, dijo Nangagua al canal público de televisión afuera de la mesa de votación. En cualquier espacio y país democráticos, el pueblo tiene el derecho a expresar sus visiones negativas o positivas, agregó. Pumulais residents are complaining that people are taking too long inside the boots. However, the queue is short. Una segunda vuelta se celebrará el 8 de septiembre si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos. Celebran renuncia de Robert Mugabe Nangagua, de la Unión Nacional Africana de Zimbabue Frente Patriótico, ZNUPF, y apodado «el cocodrilo», un animal considerado por los zimbabuenses como furtivo y despiadado. Ha prometido revivir la moribunda economía, atraer inversiones extranjeras y sanar las divisiones raciales y tribales. Chamisa, quien pulió sus habilidades retóricas en los tribunales, ha atraído a votantes jóvenes y desempleados frustrados con casi cuatro décadas de gobierno del ZANUPF, con información de Reutersby.